Hola a todos Alex, al habla estamos en The Vending of Isaac Afterbirth y lo tenemos todo hecho, como en el último vídeo, solo que ayer me saqué Satan, no Mega Satan, me saqué con The Lost, Satan y The Lamp, bueno los volví a sacar porque esto lo estoy rehaciendo todo por el problema de la importación de la partida, realmente lo tendría todo hecho con todos, no tendría que haberlo vuelto a hacer, menos Hash y Mega Satan, pero bueno, la cosa es que tengo que volver a hacer la Borrush con The Lost y Mega Satan, me falta, pero como ayer intentamos hacer una partida con The Lost y salió Regulín, Regulán, vamos a intentar con The Keeper, vamos a intentar llegar a The Lamp, vale, vamos a hacer la ruta hacia The Lamp, también tengo que hacer el Hash, así que si por algún motivo tuviera una suerte y me tocara alguna run pasiva, básicamente, o sea, una run con Notleaf y algún Orbital, iríamos por ahí, empezamos bien vale, vámonos joder salen más vamos a tirar una ya podemos, es que si intento ir hacia, podemos dejar monedas y hacer la estrategia para ir a Mega Satan desde las monedas vale, tenemos esto, es decir, puedo hacerme daño, a eso me refiero y coger monedas, ¿no? si voy dejando muchas monedas podemos intentar hacer algo, pero realmente en el primer nivel no es nada útil hacerlo, porque obviamente si fuera hacia Mega Satan así me van a reventar la cara así que de momento olvidémonos mmm, ha sido bastante worth esta mejora de daño le he pillado más asco a The Keeper que a The Lost, es acojonante, supongo que porque cuando The Lost empiezas con el Holy Mantle ya y es bastante más easy pim, ¿no? uh, casi me da vida, joder voy a pillar bomba por bomba ¿por qué? porque es gratis esto es una putada, tío si te toca pacto con el diablo puedes dejar la vida, hacer el pacto de un corazón y coger la vida pero como no te la puedes subir, voy a quitar el ratón porque parezco un profesor con el, haciendo un powerpoint con la mierda hacia por delante pues, no sé, dependiendo en principio, lo más fácil es decir, vamos a dejar esas monedas ahí lo más fácil ahora mismo sería, tranquilamente, hacer primero una run hacia eh, que no quiero que me dé hacia The Lamp, una run normal y dejarme de historias y, ehm joder y con mucha suerte, hacer una hacia hacia Mega Satan, usando las salas del sacrificio aunque para ello quizá yo que sé, me tendría que tocar Technology X, algo así que dijeras joder macho algo así que dijeras tengo bastante rango, o tengo rango infinito como es el caso de Technology X y además, eh, hace relativo daño y puedo hacerlo, ¿no? porque ahora mismo, si fuera Mega Satan usando una sala del sacrificio, estaríamos jodidos es que además, me toca cáncer, ¿sabes? pues, tú me dirás ni siquiera me conviene mucho entrar en la tienda al menos hemos cogido a Steven en el primer nivel y es una mejora de daño, que no está nada mal ayer me tocó, porque ayer estuve haciendo muchas runes con The Lost y con The Keeper y me tocó el me tocó disparo doble que se junta tu disparo triple o sea, tiras seis proyectiles muy juntitos lo cual me extraña un montón pero, como que se juntan un montón y llegué bastante lejos pero, aunque me tocó el disparo ese llegó un momento en el que no me había tocado ninguna mejora de daño y ya lo noté un montón y no podía avanzar más me mataron porque me faltaba bastante daño me mataron intentando hacer labor rush era con The Keeper no me acuerdo no me acuerdo exactamente cuando me mataron podría estar aquí podría estar allí ojalá esté allá abajo no, no está ahí bueno, me ha pillado el dinero porque como no hay no hay pinchitos y así entramos en la tienda podría estar aquí, ¿no? ojalá fuera Small Rock pero lo más probable es que sea corazoncitos azules que no me sirven de nada deberían hacer con The Keeper que si pierdes un corazón porque haces o sea, no lo pierdes de que te lo han quitado o sea, de que te han dado sino lo pierdes de haber hecho un pacto con el diablo que pudiera recuperarlo también uh, eso nos puede venir muy bien que pudiera recuperarlo también cuando cae un corazón azul o algo así o sea, recuperar físicamente el espacio, ¿sabéis? y después recargarlo con dinero si quieres pero que el espacio lo pudiera recuperar no sé o que la vida aunque empezaras con 2 pudiera subir a 3 o 4 porque me parece ahora mismo que 2 es te limita tanto el tema de los pactos por eso es más difícil de Keeper que de Lost es que es más difícil aunque empieces con Triple Shot el hecho de no poder hacer los pactos con el diablo es una barbaridad, tío es que no puedes o sea, uh, tenemos una llave y ahora tenemos las habitaciones amarillas con dos posibilidades eso nos puede nos puede venir muy chachi vamos a hacer esto wow dios, que asco estoy cogiendo el dinero aunque pueda haber una habitación del sacrificio en este nivel porque como está en interrogante el mapa no puedo ver donde cojones se dejan las monedas y esto va a ser un caos así que puedo dejar una en la sala anterior siempre por si acaso bueno, debería dejarla no en la sala anterior debería activarla siempre en la sala en la que esté si me dan antes de que y bueno y sí o sí antes de que acabe la ronda ¿no? para tener dos dos posibilidades voy a pillar este porque el otro es stompy creo y no me interesa porque me voy a hacer más daño que otra cosa no sé por qué hicieron que empezara con disparo triple tío todavía no lo entiendo muy bien uff 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 cuantas cosas interesantes vamos un momento venga dame algo decente por favor bueno no está mal nuestra segunda mejora de daño aunque esta mejora joder joder macho madre mía me dan ganas de llorar vamos a irnos directamente no me no me mola no poder ver el mapa para hacer lo de la habitación del posible sacrificio eeeh vale no saber que podemos coger es una putada también pero bueno a veces nos da la sensación de que las lágrimas visualmente no escalan lo debido o solo me lo parece a mí no sé si me explico se sube el daño de las lágrimas y a veces tengo la sensación de que las lágrimas no escalan visualmente lo que el daño debería haberles hecho escalar me explico hijos míos es una sensación que tengo a veces no sé vamos a activar esto antes de que acabe vale vale tenemos aquí una carga vamos a hacer esto y esto hemos dejado 5 en el suelo vamos a vamos a echar un vistazo vale porque quizá quizá no lo sé conseguimos algo en este nivel y hay una sala del sacrificio y nos permite hacer lo que queremos ¿no? en principio vamos a por The Lamp pero puede ser que por avatares de la vida pudiéramos hacer no tengo llave pudiéramos hacer algo más una llave tío no me jodas no me hagáis esto no tengáis la poca decencia de hacerme esto con The Keeper que bastante tengo ya con su mera existencia no este nivel lo vamos a este nivel lo vamos a mirar entero a ver voy a ir dejando moneditas de nuevo por si acaso podemos hacer algo vamos a probar una más venga pues nada uh tengo cáncer un momento vamos para atrás a pillar una vamos a oh dios ha faltado un mili no sé ha faltado un pixel eh ahí ha faltado un puto pixel para que me suicidara joder tengo bastante velocidad ah porque me ha tocado una pastilla una pastilluela de esas tío una llave por favor no me jodáis no me jodáis de esta manera tío una pastilla coño tengo la tengo el arcade pero va a ser mi última mi última opción porque la las últimas dos o tres veces que está en esta situación intenta usar el arcade no he tenido ninguna puta suerte o sea pero cero que me queda me queda una habitación solo por ahí abajo vamos a tener que entrar un corazón madre mía wow una bomba tío me quería quitar una puta llave gracias joder no es tanto pedir a que no no sé tío venga 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 joder he cogido vida tío es súper injusto no creo que haya una habitación del sacrificio ¿verdad? y aunque la hubiera no tengo una manera de generar mucha mucho dinero tío no sé me molaría que fuera quizá diferente tío rollo que no te puedes quedar a cero de dinero nunca o algo así o sea que tú pero claro podría romperlo tan fácil tío si tu dinero fuera tu vida cien por cien o sea el dinero que tengas es tu vida podría romper esto de mil maneras vale pues vamos a ir pasando a recoger el dinero y nos vamos a ir a la tienda a ver si tenemos un poco de suerte y compramos algo en la tienda porque joder que mala suerte tú he cogido a ver si si me pudiera transformar en lo de spoon o sea lo de pillar tres jeringuillas al menos me subiría el daño joder que claro no veo ni lo que estoy cogiendo tío spider mod vale y uno por uno más para siempre bueno me vale quiero decir no es malo ¿no? pero no es malo pero tampoco he ganado nada especial todavía podemos tener pacto con los ángeles ahora eh obviamente no hemos hecho ningún pacto con el diablo y tenemos uy joder hostia es verdad tío no me acordaba de esto oh shit podemos morir aquí y ahora eh muere uff bueno debo tener o sea he subido la vida ¿cuánto? ¿cuatro veces ya? cuatro veces tío la madre de dios bueno y nivel xl pues aquí acabamos ya eh aquí peleamos con mamá bueno al menos monedas vamos a tener un huevo la putada es que van juntas esa es la putada la puta araña te dice la vida que tienen los enemigos y si toca a los enemigos les provoca estados alterados pero no les hace focus ¿lo veis? o si ah si les hace ah si va por ellos no va pero va un poco al azar o sea si pero no porque lo habéis visto ¿no? que se ha ido hacia atrás después no es como bumbo cuando está enfadado ¿sabes? ya ves ya ves eso es bueno cuando los no me había dado cuenta de eso cuando los fantasmicos estos se hacen en el teletransporte son inmortales durante un breve periodo de tiempo ¿se habéis dado cuenta? que no aparece su vida deberían modificar un poquito el speedermod este porque hay ciertos enemigos en los que aparece la vida que no debería sobre todo en las estatuas esas que disparan proyectiles que no pueden matarla ni nada que las desactivas con una moneda con un botón esa aparece la vida por ejemplo no debería no sé es como si fuera parte del escenario no sé por qué le han puesto la vida uh casi me da no quito poco eh o sea realmente poco poco no quito pero tampoco esto es la polla vale tenemos bastantes monedas el problema es que van juntas no puedo coger solo una tío si pudiera cogerlas de una en una podríamos intentar si hubiera sala del self sacrifice podríamos intentar hacer algo pero no parece que sea el caso bueno 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 eh fuera hijo de puta uff vamos a pillar esto una tinta rock obviamente podríamos duplicar los aliados con esto dos de diamantes podríamos duplicar el dinero pero es que no me no hay nada aquí que me compense especialmente tío necesito la monedita para generar vida cuando no la tengo ¿sabes? joder ni siquiera aquí no tengo no tengo madre mía que desastre tío puedo generar un montonazo de dinero ahora mismo si quisiera la cosa es que cojones hago con el dinero tío estoy buscando todavía si hay una habitación del sacrificio podríamos hacerlo creo ahora sí porque tengo un huevaco oh así así sí ves así sí disparo muy lento pero bueno podemos intentar hacer algo vale estoy intentando buscar una sala del sacrificio de esas pero no hemos encontrado ninguna en toda la run quitando la primera hemos encontrado una en el primer nivel de todos que no nos ha servido de nada obviamente pero ninguna más es como joder joder en serio tengo que dejar las putas monedas en la puerta me cago en mi puta calavera tío a veces en cuanto a valor el daño está bien ciento y pico no está nada mal alguna modificación me gustaría sinceramente pero bueno otras en la puerta es que soy el retraso es intenso en mí si no pues obviamente volveremos y ya está si no pues daremos un paseíto recogiendo todas las monedas y nos vamos y ya está con esto pasarme la borrush va a ser prácticamente imposible porque aunque no tengo un mal número de daño no tengo ninguna modificación especial de las lágrimas ni siquiera atraviesan o sea nada del otro mundo y me va a costar demasiado que no me den dos veces porque básicamente es que no me den dos veces esto es una putada tío porque en estas no pueden ni entrar tío holy mantle tío creo que esa es la estrategia para hacerla con the keeper tener lo que tienes de vida que son dos golpes más holy mantle con esas dos cosas debe ser bastante easy hacerlo bien ahora mismo es verdad que era que era xl tío no me acordaba así que tenemos nivel extra longo venga tío dame algo bueno no te pido no te pido lo mejor del mundo solo algo bueno algo esto es el Eden's blessing el siguiente nivel el siguiente nivel bueno Eden's blessing no nos da absolutamente nada juraría pero lo que hace es que para la siguiente run empiezas con un objeto y eso puede ser muy interesante porque si miráis por internet veréis que hay gente que ha empezado con the osea le toca a Eden's blessing y en su siguiente partida con the lost te ha empezado con brimstone por ejemplo y tú vale ya está ya he ganado ya está me podéis enviar la victoria a casa creo que no vamos a tener suerte verdad vaya puto nivel más largo y no me ha tocado una mierda la he visto la he visto la he visto la roca marcada no os preocupéis venga tío small rock nope pues nada estaba buscándolas pero no ha sido posible así que recojamos nuestra mierda y vayámonos vale pues nada voy a coger las moneditas y listo voy a mirar pues total tengo llave gratis de magithian bueno bueno de Eden's blessing ha sido interesante pero claro es un objeto aleatorio osea empezar con un objeto aleatorio molaría empezar con the keeper y yo que sé lo que fuera tío algo siempre es un objeto más al fin y al cabo aunque sea un objeto malo es un objeto brimstone estaría bien con the keeper triple brimstone para empezar de ahí para adelante hostia hay habitaciones en las que no he entrado veis por qué cojones esto tiene vida tío no lo entiendo putas moscas tío quitan 1,5 de tu daño osea no está nada mal de tu daño de lágrimas está bastante tocho eso hostia la de la de la de dinero que he generado en un nivel con el 1 más 1 y la mierdecita esta que compro tío blue candle es que claro si lo compro me quedo sin esa es la putada tío que me quedo sin manera de generar dinero que es un 50% la monedita esta que llevo no es un mal daño tío este hijo de puta tiene vida y lo he matado bastante rápido tío a eso me refiero tío veis ahora tengo dinero ahí y básicamente puedo cogerlo porque ahora me han dado uff mamá quieres meter el taconazo cabrona porque lo vas a meter y me vas a dar al final venga tomar por culo todo el mundo se pide el negativo y vamos a mirar nada es que además ni siquiera dices hostia me merece la pena un montón no con que matemos a satán me vale porque es algo que no tengo hecho o sea si llegamos a satán y lo matamos es worth para mi y no tenemos nada del otro mundo por desgracia vida vida tío es que me parto me tengo que reír con estas mierdazas que me tocan pero bueno no vamos extra bien ni extra mal es una run normalita normalita aburrida aburrida porque no me ha tocado nada especial y cuando no te toca nada especial es un poco meh pero bueno tampoco es mala es normalita estándar joder uno más uno tío llega un momento en el que dice joder si se nota puedo sacarlo de ahí más wow ya tío no me jodas wow el cofre en teoría se pueden abrir y cerrar un montón de veces o como esto es rng a tope pues una puta vez y ya yo ahí pensando es mi oportunidad me van a soltar ahí god head veis ahora una god head estaría bastante bien oh abel si esto está ganado ya eh abel llévame el carrito por favor puto abel que desastre tío o sea como puede haber objetos así en el juego tío junto a otros que son claramente mejor en todos los sentidos no lo sé al final nos hemos juntado con una mejora de velocidad a que hombre no muy intensa pero se nota eh así como quien no quiere la cosa oh disparamos bastante tío y si impactan los 3 estamos quitando casi 400 eh porque son 117 por golpe ahora no está mal pasa es eso que como disparas 3 dentro del arco del disparo es poco probable que le des a pero bueno si el enemigo es grande le das no sé uh joder tío porque porque no me ha tocado bumbo tío me llega a tocar bumbo y lo tenemos ya vamos lo tenemos subido al nivel 1000 se transforma en super saiyan que ha superado la fuerza de los super saiyans 14 millones de veces y es el primo hermano de broly pero en bumbo que todo salga bien por favor al menos satán no te digo ya de lamp pero satán al menos tío porque luego de lamp no es muy difícil de esquivar o sea bueno a veces me mata pero la mayoría la mayoría de veces lo mato la grandísima mayoría de veces que llego a él le mato es más difícil llegar que matarle a él porque en ese lugar en el de dark room ese puede venir de mil historias y a veces hay habitaciones donde te tocan un par de enemigos juntos que dices tío no tengo espacio para pelear aquí pero si no te mataba si es que no cojo ni el dinero ya porque ya tengo todo no necesito más tío me queda tan poco para acabar el juego este voy a seguir jugando no sé si os lo dije pero aunque me lo pase al 100% de hecho cuando me lo pase al 100% bueno al 1001% es cuando voy a empezar a hacer yo que sé abrir el este y darle a runa aleatoria que me elija un personaje y para adelante ¿sabes? y hacer lo que nos dé la gana y eso mola tío ahí es cuando empieza el juego el endgame me diste puto tu puta casa tengo muchas ganas del Afterbirth Plus para el año que viene el tema de poder crear tus propias habitaciones y tus propios mods y eso va a ser la magia tío como lo de crear habitaciones es con un programita super sencillito seguramente me haga una run y os la pase de no sé cómo espero que vaya con que usen Steamworks y tal y podamos pasarnos nuestros niveles porque ya os digo que voy a ser un hijo de la grandísima puta y os vais a comer en el primer nivel una soy milk y después yo que sé pongo soy milk y en el siguiente nivel libra ¿sabes? que es quizá la combinación de más daño que existe en el juego tío que barbaridad eso sí que hace daño chaval soy milk más libra joder largo 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 de aquí todo el mundo hay muchas cacas rojas ay venga por dios si es que en estos en estos momentos es lo que os digo ¿no? a partir de ya por aquí es más difícil llegar al boss que matar al boss porque según que habitaciones no sé no te esperan los enemigos o son muy grandes o muchos o todo a la vez oh dios que asco que asco porque me va a dar un objeto de mierda y además no hemos tenido ni un pacto con los ángeles es tan injusto esto además de que no hago pacto con el diablo deberían ponerle a the keeper por ejemplo como cosita suya que siempre haga pactos siempre tenga pactos con el ya que no puede hacerlos tal pues que si pasas del primer pacto con el diablo siempre si o si 100% de probabilidad de pacto con los ángeles por ejemplo sería algo solo suyo que sería como darte un poquito de algo pero realmente la grandísima mayoría de objetos de los ángeles son una puta mierda aún así y también te dan muchas veces vida que no te sirve de nada aún así diría oye pues mira gracias por no ser tan hijo de la grandísima puta ¿no? yo que sé no sé ni para qué cojo las llaves ya oh dios no tenemos interrogantes en este nivel también depende un poco de la suerte con este tío porque si te dan y tú lanzas tú el wooden penny este tiene un 50% de probabilidades de soltarte algo ¿sabes? entonces si no te suelta vida y estás en una pelea pues a lo mejor pierdes por eso ¿sabes? esa pelea en concreto y dices joder venga tío encontremos la habitación wow ¿por qué me quitan vida tío? funciona funciona la píldora de Imotemesis esta o como se llame con la vida de The Keeper que no tiene sangre ¿me estás contando? no he dejado ninguna moneda tío ¿really? joder no así tío no me quiero ir así es como The Lost que aunque tú no veas la vida la tiene ¿sabes? porque llega un momento que no puedes coger más vida que no te dejan porque ya tienen la vida llena básicamente vida que no puedes usar para nada pero bueno bueno no sé ni dónde estoy ahora mismo puede ser que haya una habitación secreta aquí o aquí o no o no es la misma bueno no hay nada en esta habitación pues vale pues me mato ah vale hemos empezado aquí y hemos ido hacia abajo correcto ay dios estoy nerviosete dios ahora viene la peor pelea tío tanto con The Lost como con The Keeper o sea esta pelea para mí es más difícil que el resto porque a partir de aquí lo difícil no son los bosses es el llegar hasta ellos hostia wow cabronazo suéltame un objeto ¿no puedes? ya se rompió se rompió putos niveles en los que entras rápido y te comes unos pinchos tío voy a haber tocado la transformación de Guppy habría estado bien algo tío la protección de las moscas aunque fuera algo de protección porque ahora mismo voy muy a pelo realmente me sorprende no haber muerto ya porque voy muy 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 a pelo supongo que porque tengo un relativo daño y los mato rapidillo pero vamos también tengo lo de asustar y tengo a la arañita que me hace mis historias ¿no? pero... no sé tengo una run muy rara tío ya ya por aquí madre mía abel como revienta es que ni siquiera su daño escala tío es una mierdaza tío dice chico al menos ya que casi no lo puedes controlar realmente porque porque se mueve al revés que ti tío al menos que su daño escale yo que sé ya creo que yo creo que ya ya llega el punto en el que es como una broma ya y pues no no le quieren subir el daño yo creo porque vamos es que no tiene ningún sentido vale no me ha tocado moneda podemos morir aquí no pues no ¿ahora? ¿really? oh wow ¿peleamos? peleemos total joder pues sí que le quito tío total no me sirve de una puta mierda pero bueno ¿qué le vamos a hacer? al menos para llevármela conmigo como símbolo de pureza joder interrogantes madre mía es que tío vale madre mía ¿veis? porque os digo que llega un momento joder en el que aquí es más difícil llegar al boss que el boss en sí mismo porque peleas contra bosses todo el rato tío si ahora mismo hubiera decidido rodar con su con su disparito oh me gustaría poder pillar eso tío me habría dado joder macho en mi cabeza tío tengo la esperanza de que me toque algo tío pero mucha o sea rollo dios cricket head al menos tengo bombas y podemos usarlas pero tampoco son bombas especiales de ningún tipo son muy normalitas wow venga tío por favor al menos si con que venzamos a satán me vale tío me vale es algo que no tengo hecho con the keeper y es algo nuevo es un desbloqueable nuevo supongo será un logro digo yo wow vámonos a un sitio aleatorio para perderme más y total me da igual dios si lo que necesitaba en este momento vamos a ir por aquí tu puta casa para arriba no dios cuantos proyectiles joder vale dios si las ofertas de steam joder por fin justo lo que necesitaba ya en este momento voy a poder comprar todo lo que quiera si wow no es por aquí entonces ah coño no había venido por aquí uy uy espérate que está asustado tío y no salta hacia donde tiene que saltar no salta por mí salta al revés que yo joe en serio no me da moneda vale vale que mal lo paso que mal lo paso tío cuando me dan un golpecito lo paso fatal no se ni para que la tiro es que no lo se te lo juro no debería debería siempre tener una cargada de por si acaso de lost si puedes empezar con el wooden penny que eso lo desbloqueas llegando a Isaac y bueno matando a Isaac y y empiezas con el con eso y con el solid penny que cuando te dan sueltas monedas tienes y te toca una run decente te lo pasa relativamente fácil pero te tiene que tocar y a mi no me ha tocado es como siempre si me tocara brimstone pues estaría de puta madre pero que te puede tocar realmente puede te puede tocar comprar caos en la tienda y en la siguiente tienda tocarte brimstone puede ocurrir o sea no es algo imposible no tienes por que pasar por el pacto con el diablo para tener eso me pueden uff uff vale joder que sufrimiento tío vale ya estamos oh shit esa bomba ha sido pro MLG joder justamente en serio vamos ahora no jajajaja siempre la pongo demasiado pronto os juro que no la hago aposta pero es que no falla eh nada de rodar eh putos soy muy grande tío ahora para mi gusto uh vale venga 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 pro MLG yo que se tirando hombre me han dado me han dado como un poco de gratis ahí ¿verdad? o me la ha aparecido a mi solo solo a mi vale a tu puta casa uh me han dado un logro el keeper lleva ahora la llave de la tienda uh ¿en serio? voy a empezar con un trinket que chachi míralo bueno hemos desbloqueado algo entonces esta rune es worth directamente aquí me podría tocar guppy entero podríamos desbloquear a guppy aquí ah ¿qué os parece chicos? llegados a este punto me han bajado la vida a uno por la puta pastilla está bien eh está bien sí está bien justo me lo voy a pasar yo creo eh yo creo que sí da igual ya que tire eso o no lo tire porque si me tocan estoy muerto está bien da igual me he desbloqueado algo me vale pero vamos me habría gustado dejar a la rama oscura hecha pero por lo que veo pues bueno una píldora llegados a este punto una píldora que me baja la vida tío es que me cago en mi puta vida ¿veis por qué odio este juego a veces? wow bueno al menos ya te digo al menos me ha pasado ahora y no era el nivel bueno aquí estamos muertos ya con la de mierda que ha sueltado este tío fuera normal normal un golpe tío es que me ha tenido que bajar la vida a uno tío es que me cago en mi puta calavera aún así no le dar hostia esto es por el Eden's Blessing por el Eden's Blessing hemos empezado con Technology le daba a restar sin querer no era mi intención la verdad voy a salir de esta partida y luego la seguiré intentaré hacer algo pero vamos tiene cojones bueno como veis al menos hemos pasado eso eso lo tenemos hecho y tengo la voz rush hecha con The Keeper que ni me acuerdo ni como ni por qué la hice no lo sé no sé que tenía pero bueno nada más lo dejamos por aquí al menos me he sacado algo me vale hasta el siguiente vídeo